En tu cadera, ve un parolito mami, ten tu cadera, cuando tu no mueves Alex Sensation Mi amor, solo te pido cinco noches Que me amas, que te entere en la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Me divido en una página escondida, allí te encontré En tus sueños, a que me niegues cada día Fin de semana de Independencia Lindo, hermano, el aplauso que se oiga Le tengo un par de sorpresitas esta noche, tú sabes Sensation Lounge No, nunca sabe lo que va a pasar aquí esta noche Ya comenzamos Julio Hello Julio, ya primero de Julio Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana Felicidades Los que tienen libre 4th Day Weekend Los que están trabajando también conmigo Déjame saber dónde estás trabajando para saludarte En vivo a través de la Meca en Nueva York La Meca en Puerto Rico El nuevo sol en Miami Orlando Tampa Y los que ellos están bien A través de mi canal de YouTube Puedes ver en live Alex Sensation Music Subscribe También en nuestra aplicación Puedes ver en live La música app Simultáneamente ¿Qué palabra? Simultáneamente Es una palabra dominguera Y la saqué un sábado Simultáneamente Wow, qué palabra Ni yo sabía que sabía De dónde saqué esa palabra A veces me asombro yo mismo Alex, un saludo para Kiana Baby Shower Kiana, felicidades Desde Ohio De parte de Ada Están haciendo el Baby Shower Yo soy su DJ Conchale mano Se están quejando los DJs conmigo Que mucha gente no lo están contratando Para los Baby Shower Porque ponen el live Y tienen un DJ ahí Cuatro horas Me va a tocar No puedo hacer el live Ya casi ya No puedo hacerlo ya Los DJs me están Me están poniendo quejas Ale Están poniendo el live tuyo Y no me están No me están No, no Me va a tocar parar esta vaina Me va a tocar parar el live Me va a tocar ¿Qué ustedes creen? Ay, ay, ay Hablando de eso, mañana Ya tú sabes que mañana Tenemos el pool party Mañana ya estamos ready El día va a estar hermosísimo Mañana Perfect Estoy chequeando el weather Tú sabes, yo siempre chequeo el weather Perfect weather mañana 90 degree weather Todo el día En la guitarrita Te espero Las puertas abren a las 12 del mediodía 12 noon Yo subo a la tarima Como a las 4 de la tarde 4 o 5 por tardar Les llevo un par de amigos míos Que van para allá mañana A janguear conmigo A pariciar conmigo Te quiero ver mañana En la guitarrita Dare Day Club Inside the Hard Rock Hotel y Casino Todavía puedes comprar boletos En hardrocknightlife.com Hardrocknightlife.com La gente que viene para aquí Para Miami de vacaciones Los que están de vacas Los que viven por aquí Mi gente de Dave County Broward County Palm Beach County La gente que viene de Orlando De Kissimmee Los que vienen de Tampa Tengo un par de oyentes Que vienen de Tampa Te quiero poner en mi lista VIP ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy tocando Tengo una mesa Ahí al lado mío Te voy a poner en esa mesita Para que estés al lado mío Y yo te voy enviando Los traguitos Bartender DJ A la misma vez Y bailarín exótico Maybe Maybe Alright Comunícate conmigo 1-800-315-9790 Happy Birthday para Helios De parte de Amy En Chelsea, Massachusetts Alex and J. John Happy Birthday para Frankie Dímelo Frankie La familia Rivera En Orlando Happy Birthday Jasleen De Toronto Happy Birthday Ethan Vidal Diez añitos Ponme todos los saluditos Aquí en el chat Entra rápido Entra rápido Alex Sensation Bailando contigo Haciendo BBQ Estamos haciendo barrillada Me guarda Me guarda lo que sea Un sobradito Un sobradito Una alita por lo menos Una alita Alex Escuchándote Sofía Giraldo Desde Palmira Gracias Sofía ¿Quién más está conmigo por aquí? Alex Sensation Dios te bendiga Desde Guayaquil, Ecuador Muchas gracias Israel Infante Alex desde La Playita Saludos desde Salinas, Puerto Rico Con mi hermanito Rafa Peña Qué rico estar ahí En la playita Oh my god Deliciosa Alex, I'm coming to see you From LA Oh my god De verdad Ok, hold on Hold on ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Esto va muy rápido Ayla Padilla Ayla Viene desde Los Ángeles Mañana para el pool party Ayla DM me Envíame un mensaje directo Y te voy a poner en mi lista VIP para mañana She's coming all the way From LA I got you Ayla I got you baby Alex Sensation Quiero bachata Vamos a la bachata Sentimiento Si tú me dices ven Será todo para ti Hablemos de amor Y dile yo llegue a su final Es normal si todo es caso Con notas que ya no tanto Como yo ando Parte de Jay ¿Quién más? Móme todos los saluditos Alex Sensation Saludos A toda la gente de Luquillo De parte de Osmin Sedeño La gente de Luquillo En sintonía Alex Sensation Desde Cubita La Bella Contigo Conectados aquí Gracias por la sintonía Mi gente allá en Cuba La Bella Alex Un saludo muy especial Para Liam Te vemos todos los sábados Mi baby Liam De parte de su mami Laura Señorita Laura Ana Quintana Y la gente de Michigan También en sintonía Entra rápido a mi canal De YouTube Para que veas el live Y también lo puedes ver En nuestra aplicación La música app Esta noche les tengo Un par de sorpresitas Un par de sorpresitas Y mañana Nos vemos en el Pool Party de Independencia En la guitarrita Dare Day Club Inside the Hard Rock Hotel y Casino Alex Sensation Un saludo para Palma Roofing De Miami De parte de Nick Todos los Rooferos Esa palabra nueva ¿Verdad? Rooferos Todos los rooferos Alex desde Patterson New Jersey Tu gente de Patterson Darvin Y todo el corillo mío De Patterson Desde Manatí PR Víctor Pizarro La familia Romano Fieles oyentes míos Desde Los Ángeles LA Happy Birthday Para Grecia De parte de Edgar Felicidades Grecia Michelle Record Dímelo Michelle Alex desde Greenville South Carolina Toda la familia Aquí en sintonía Contigo Muchas gracias Happy Fourth of July Weekend para César Y la familia Payo Mancilla En Queens Muchas gracias hermano Bendiciones ¿Qué va a que escuchar? Dime, dime ¿Y para cuál concierto Te puedo invitar? Ya sabes Tengo boletitos Para el Festival de la Salsa En Miami Ahora en Julio También boletos Para el Día Nacional De la Salsa En Orlando En Octubre También el Guayaguay En Orlando Boletos para Carol G Boletos para Arcángel Boletos para El Alfa Mike Towers J.Cortez J.Cortez Jacob Y boletos Para el Grupo Maná En Nueva York Duro papi Duro 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 Durísimo Comunícate conmigo Al 1-800-315-027-090 Y también Vamos a regalar Un par de boletitos Aquí en el chat En mi canal de YouTube Alex Sensation Music Entra rápido Y en la música Vamos al mambo Ando con el agua Chau Vamos machucalo 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 Necesito una mujer Que sea bien chula Que no se case de quererme Mantenla pura Mantenla pura